Buenas tardes en los récords guinonices. Aquí está la niña, la misma niña de la otra vez que se puso 8 lentes en la cabeza que ahora se va a poner más de 10 lentes. Voy a aplaudarla. ¡Eh! 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 Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cuatro. 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 Nueve. Tiene algunas palabras para decir. Pues claro, tendré mucho más. Ya veámosla. Once. Doce. Se cayó uno. Póngaselos bien. Trece. Once. Catorce. Tres. quince. Dieciséis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí, a mí, a mi perro, a mi otro perro, a mi hermana, a mis amigas, a todo el mundo le quiero mandar saludos porque estoy muy feliz, porque tengo, mira, tengo 20 lentes, estoy muy feliz, muy feliz. A ver, de lado, de lado. No, no, de lado. ¡Guau! ¡Miren! ¡20 lentes en esa cabecita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!